La oración es la mejor arma que tenemos, porque es la llave que abre el corazón de Dios. En este canal, unimos nuestros corazones para orar y abandonarnos en las poderosas manos de nuestro Padre Celestial, para quien nada es imposible. Al final de la vida, no seremos juzgados por cuántos diplomas hemos recibido o cuánto dinero hemos conseguido. Seremos juzgados, mis queridos hermanos, por el amor y el servicio hacia los demás. Jesucristo dice, Tuve hambre y me diste de comer. Estaba desnudo y me vestiste. No tenía casa y me acogiste. Es por amor, hermanos, que se sirve a los demás, no por títulos, fama o fortuna. En Hechos capítulo 20, versículo 35, el Señor nos invita, les he enseñado, que deben trabajar y ayudar a los que nada tienen. Recuerden lo que nos dijo el Señor Jesús. Dios bendice más al que da que al que recibe. Hermanitos, demos la gloria a Dios por esta nueva oportunidad que nos regala de reunirnos para compartir su palabra y así alimentar nuestra fe y acrecentar la esperanza. En esta hermosa coronilla que ofreceremos por los más necesitados, clamaremos a Dios por tantos hermanos que en este momento están necesitando de su misericordia. Y le pediremos con humildad que nos permita servirle, hermanos, porque cuando servimos a los pobres, a los enfermos y a los necesitados, servimos a Jesús. Jamás debemos dejar de ayudar a nuestros vecinos, a nuestros hermanos, a los más cercanos, porque en ellos servimos a nuestro amado Jesucristo. Repitamos con fe, hermanos, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración de perdón. Conoces todo y sabes en tu corazón todas las veces que actuamos bajo tus divinas enseñanzas, pero también sabes todas las veces que hemos caído, que hemos sido débiles y que te hemos fallado, Señor. Es por eso que en este día venimos arrepentidos a pedirte perdón. Padre, perdón, con un corazón contrito, volvemos a ti y te pedimos que nos perdones por aquellas faltas cometidas, por aquel pecado con que tanto daño hemos hecho, no solo a nosotros mismos, sino también a todos los que nos rodean y, sobre todo, a ti, nuestro Dios maravilloso. Reconocemos que somos débiles, amadísimo Señor, la fuerza de voluntad no nos alcanza para evitar caer en tentación, para no ceder ante las tentaciones del enemigo. Reconocemos, Señor, que no hemos puesto resistencia, que caímos con facilidad y que hemos pecado, y aunque sabemos que tú todo lo conoces, hoy ante ti reconocemos nuestras culpas. Necesitamos pedirte perdón con claridad y conciencia por haber actuado mal, no solo de obra, sino también de pensamiento y omisión. En este primer misterio, mis queridos hermanos, contemplaremos el nacimiento de Jesús. Padre nuestro, Creador del cielo y de la tierra, Hacedor de todo lo existente, elevamos en estos momentos nuestra oración hasta ti, porque tenemos una súplica en el corazón que necesitamos compartir contigo. Hoy no hemos venido a pedir por nosotros, pues gracias a ti tenemos todo lo necesario para vivir. Tenemos la vida, la salud, el alimento en nuestra mesa y un techo sobre nuestra cabeza. Tenemos a nuestra familia con nosotros y aunque no tenemos grandezas y nos hacen falta algunas cosas, tenemos la certeza de que tú todo lo tienes bajo control. Es por eso que ahora venimos con un corazón conmovido a presentarte esta petición especial. Venimos a pedirte por los más necesitados, Señor. Esta coronilla, mis queridos hermanos, la vivimos contemplando cinco padres nuestros, Aves Marías y la ejaculatoria. Si tienen alguna intención espontánea en este momento por alguna persona en especial, háganla por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Señor, apiádate de los más necesitados. Levanta al pobre del polvo, pues el necesitado no será olvidado para siempre, ni la esperanza de los afligidos perecerá eternamente. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Señor, apiádate de los más necesitados. Levanta al pobre del polvo, pues el necesitado no será olvidado para siempre, ni la esperanza de los afligidos perecerá eternamente. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Señor, apiádate de los más necesitados, levanta al pobre del polvo, pues el necesitado no será olvidado para siempre, ni la esperanza de los afligidos perecerá eternamente. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Señor, apiádate de los más necesitados, levanta al pobre del polvo, pues el necesitado no será olvidado para siempre, ni la esperanza de los afligidos perecerá eternamente. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanitos, Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su infinito poder cuando escucha nuestras plegarias. En este segundo misterio, hermanos, contemplamos a Jesús, que ama a los pobres, a los humildes, a los enfermos, a los pecadores. Te pedimos por todas las personas necesitadas del mundo, Señor, por todas aquellas personas que no viven en condiciones dignas, por aquellos que pasan hambre y sed, por aquellos que no tienen un hogar, por los que pasan frío y no tienen vestido que cubran sus cuerpos frágiles. Te pedimos, bendito Señor, por cada ser humano, cada familia que está pasando momentos de necesidad profunda, donde escasea el alimento porque no tienen empleo. Te los entregamos hoy en tus poderosas manos, oh amado Dios, porque sabemos que Tú jamás abandonas a tus hijos, jamás los dejas solos, porque ellos son Tus hijos amados, aquellas criaturas Tuyas que también merecen Tu amor. Señor misericordioso, los ponemos a Tus pies, porque sabemos que en Tu presencia es el mejor lugar, el mejor refugio que ellos pueden tener para una vida mejor, pues Tu divina providencia jamás desampara, ni deja de velar, ni un solo instante, por aquellos que amas y que más necesitan de Ti. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea Tu nombre, venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Señor, apiádate de los más necesitados, levanta al pobre del polvo, pues el necesitado no será olvidado para siempre, ni la esperanza de los afligidos perecerá eternamente. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea Tu nombre, venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea Tu nombre, venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Señor, apiádate de los más necesitados, levanta al pobre del polvo, pues el necesitado no será olvidado para siempre, ni la esperanza de los afligidos perecerá eternamente. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea Tu nombre, venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea Tu nombre, venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Señor, apiádate de los más necesitados, levanta al pobre del polvo, pues el necesitado no será olvidado para siempre, ni la esperanza de los afligidos, perecerá eternamente. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanitos míos, si rezan diciendo, hágase Tu voluntad, prepárense, porque quizá las cosas no saldrán a su manera, pero no se preocupen, porque los caminos de nuestro amado Señor y sus planes para nosotros son mejores. Vivamos este tercer misterio, hermanos. Contemplemos a Jesús, que se entrega completamente al Padre, cumpliendo su voluntad y entregándolo todo por amor a la humanidad. Amado Señor, te entregamos también en esta oración a todos aquellos necesitados, no de bienes materiales, sino de bienes espirituales y emocionales, por aquellos a los que les falta Tu amor, por aquellos que necesitan conocer Tu presencia y saber que vas a su lado cada día de su vida, como caminaste al lado de los discípulos de Emaús. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Señor, apiádate de los más necesitados, levanta al pobre del polvo, pues el necesitado no será olvidado para siempre, ni la esperanza de los afligidos perecerá eternamente. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea Tu nombre, venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Señor, apiádate de los más necesitados, levanta al pobre del polvo, pues el necesitado no será olvidado para siempre, ni la esperanza de los afligidos perecerá eternamente. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea Tu nombre, venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Señor, apiádate de los más necesitados, levanta al pobre del polvo, pues el necesitado no será olvidado para siempre, ni la esperanza de los afligidos perecerá eternamente. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea Tu nombre, venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Señor, apiádate de los más necesitados, levanta al pobre del polvo, pues el necesitado no será olvidado para siempre, ni la esperanza de los afligidos perecerá eternamente. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea Tu nombre, venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Señor, apiádate de los más necesitados, levanta al pobre del polvo, pues el necesitado no será olvidado para siempre, ni la esperanza de los afligidos perecerá eternamente. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios eterno, quita la venda de nuestros ojos y limpia nuestra mente y nuestro corazón para poder entender con claridad el plan de vida que tienes para todos tus hijos, en especial para los más necesitados. En este cuarto misterio, hermanos, contemplemos a Jesús que conoce el deber de dar su vida por nosotros y lo hace sin arrepentirse porque lo hace por amor. Hoy te rogamos, Señor, por aquellos que necesitan una caricia, un abrazo, una mirada, aquellos que necesitan reconocer tu amor en el amor de su familia, de sus amigos, de su pareja, para que seas tú quien los abrace y les muestre que no están solos en el mundo, pues si bien es cierto que ellos pueden tener un alimento, un lugar donde vivir, puede que la necesidad de sentirse amados los haga sentir solos, tristes y vacíos. Por favor, ven tú, Señor, a llenar cada rincón de sus vidas y ayudarlos a ser verdaderamente felices. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Señor, apiádate de los más necesitados, levanta al pobre del polvo, pues el necesitado no será olvidado para siempre, ni la esperanza de los afligidos perecerá eternamente. Padre nuestro que estás en los cielos, santificados sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Señor, apiádate de los más necesitados, levanta al pobre del polvo, pues el necesitado no será olvidado para siempre, ni la esperanza de los afligidos perecerá eternamente. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Señor, apiádate de los más necesitados, levanta al pobre del polvo, pues el necesitado no será olvidado para siempre, ni la esperanza de los afligidos perecerá eternamente. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Señor, apiádate de los más necesitados, levanta al pobre del polvo, pues el necesitado no será olvidado para siempre, ni la esperanza de los afligidos perecerá eternamente. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Querido Dios, tal vez no entendamos ciertas situaciones difíciles que pasan en nuestras vidas, pero queremos decirte que confiamos en ti, porque sabemos que todo lo haces por amor. En este quinto misterio, mis queridos hermanos, contemplamos la victoria de Jesús que ha vencido a Satanás por los méritos de la resurrección. Presta oído, Señor, a estas súplicas, oh amado Padre, para que todos los necesitados del mundo puedan ver saciada su hambre y su sed, para que puedan conseguir un sustento diario y puedan sacar adelante sus vidas y la de sus familias. No los desampares en ningún momento, Señor bueno, y transforma sus lamentos en alegría, fortalece sus almas y ayúdalos a enfrentar con optimismo el día a día, pues sabemos que la vida no es fácil, pero si tú estás de nuestro lado, todo se hace posible. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Señor, apiádate de los más necesitados, levanta al pobre del polvo, pues el necesitado no será olvidado para siempre, ni la esperanza de los afligidos perecerá eternamente. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Señor, apiádate de los más necesitados, levanta al pobre del polvo, pues el necesitado no será olvidado para siempre, ni la esperanza de los afligidos perecerá eternamente. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Señor, apiádate de los más necesitados, levanta al pobre del polvo, pues el necesitado no será olvidado para siempre, ni la esperanza de los afligidos perecerá eternamente. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Señor, apiádate de los más necesitados, levanta al pobre del polvo, pues el necesitado no será olvidado para siempre, ni la esperanza de los afligidos perecerá eternamente. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Señor, apiádate de los más necesitados, levanta al pobre del polvo, pues el necesitado no será olvidado para siempre, ni la esperanza de los afligidos perecerá eternamente. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como eran un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Esta promesa de nuestro amado Señor Jesucristo me llena el corazón de gran esperanza. En el Salmo 41, versículo 1, dice el Señor, Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día del mal, el Señor lo librará. Así que, mis queridos hermanos, hoy somos bendecidos por el Señor, porque orando por nuestros hermanos más necesitados, nuestro amado Señor Jesucristo también tiene en cuenta nuestras plegarias y nuestras peticiones. Hermanitos míos, recuerden siempre que el amor de Dios es grande y que cuando Él pone su mano sobre nosotros, sus elegidos, no hay obstáculo, no hay montaña, no hay gigante que pueda detener las bendiciones que Él tiene para nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Permite que Dios obre en tu vida, haz que tu fe sea más grande que tus pruebas y no te canses de pedirle a Dios porque Él nunca se cansará de escucharte. Cada día somos más los elegidos que Dios está reuniendo en este canal. Recuerda suscribirte, regálanos la manito arriba y déjanos en los comentarios tus intenciones para apoyarte por medio de la oración.